¡Halo! ¡Halo! Ok, entonces vamos por la máscara de allá. ¿Para dónde hay que ir? Por allá. Por allá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Espera! ¡Es que qué es eso! ¿Qué es eso? Si me pega, me muero. Eso sí sé. A ver si me... ¿Cómo lo ataca? ¡Señor! ¡Uy! ¡Sí! Bueno, vamos empezando bien. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ajá! Sí pude. ¡Wow! ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¡Qué feo! ¡Ay no! ¡Ah! ¿Será? La máscara. Bueno, no la máscara, pero la representación de la máscara. Porque tiene seis ojos esa máscara. Ese soñador. Veamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por ahí hay un caminito! Sí. A ver. ¿Por acá? ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¡No! 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 ¡Me perdí! ¡Me caí! ¡No! ¡Estaba tan cerca! ¡Pero tan lejos! ¿Qué hago? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Esperen! ¡Me estaba curando! La patita, la patita en el nido se perdió. ¡No, no, no! ¡No estoy perdida! Voy bien. Creo que voy bien. Creo. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Hola! ¿Quién es usted? ¿La criatura lleva una máscara o un rostro? ¡Injala honesta! ¡Algo difícil de descifrar de esto puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¿Usted lleva una máscara o un rostro, señor? Bueno, señor, me retiro. No sé qué necesita, no sé qué quiere, pero me voy. ¡Nene, nene, nene, nene! ¡Calamado! ¡Calamado! ¡Ah, calamado! ¡Qué bonito! Aquí hay un elevador. Aquí hay un elevador. ¿Dónde está? Lo necesito. Bueno. ¡Aló! No eran amigos. No eran amigos. ¿Qué es aquí? ¡Aló! ¡Ah! Ustedes son los que no son amigos. ¿Quiénes son ustedes? ¡Lloro, chamada! Saludos. Pareces cansado. Siéntate y descansa. ¿Puedo? La musiquita está muy amigable. ¡Pedra, mamá! Saludos, te doy la bienvenida. Siéntate y descansa. No confío. No, no confío. ¿Qué? Esto es muy sospechoso porque decían que no eran amigos. Es cálido y seguro. Siéntate y descansa. Y ahora, chamada. Te doy la bienvenida. Tienes que descansar. Siéntate y descansa. ¡Aquí está la masca! ¡Ya llegué a donde está la masca! ¡Ven nomás! ¿Ok? Procedo. Bueno, procedo. Voy a confiar en ustedes. No. No eran amigos. En efecto, era una trama. ¡Ay, Dios! ¡No! 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 Yo no veo. No quiero ver. ¡Vamos! ¡Ándale! Polidad de las bestias. Sigo aquí. ¿Ahí qué fue el sonido? ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ah! ¿Está abajo? A ver, se escuchó un gusanito, pero es de verdad el gusanito. Es de verdad. ¿Eh? Me vio, pero ¿dónde está? ¿Eh? Ah, aquí está. Espere. A ver, a ver. ¿Es de verdad usted? Hogar. Sí es de verdad. ¡Se libre! Morré. Sí. ¡Ah! La cosa es... ¿Le puedo pasar por arriba? ¡Uy! No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Me morí. Por desesperada. ¡Ay! Pero estoy aquí. Bueno. Está bien. Pata, tenga cuidado. Los enemigos le hacen daño. Ah, pues sí, ¿verdad? Debo tener cuidado. Los enemigos son malos. Bueno, quién sabe, ¿verdad? ¡Ah! Pude, 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 pude. Ok. ¿Y mi alma? ¿Por qué no está aquí? Ah. Está por aquí. ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ahí está. ¿Qué haces hasta acá? ¿Qué haces hasta acá? ¡Ay! Ya quedó. Ah. ¿Qué hay aquí? No hay algo aquí. No hay nada. ¡Ah! ¡Una silla! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde estoy? A ver. ¡Ay! ¡Mira! Aquí estaba. ¡Ah! ¿Qué les pasó? ¡Ay! ¡Aquí están! ¡Señor! ¡Uy! ¡Señor! Está bien. Le doy un besito para que despierte. ¡Aquí está! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? Aquí estamos. Aquí estamos. ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué brillante! ¡Hola, señor! Unido por la cría Por la descendiente Un trato justo Dar todo Por ella Por ella Por ella Lo siento, señora Señora Por fin Bestia Ya van dos Ya van dos Queda uno Sale, pues Ya quedó Ya quedó Me retiro Ya obtuvo el amuleto de las arañas No estoy segura, bye Ah, descender Ah, aquí hay algo ¿Aló? ¿Qué pasó aquí? Hola ¿Qué haces aquí? Así que otro se sumará a nuestro grupo Tengo un presente para ti, guerrero Como comerciante Debo admitir Quedártelo gratis Es muy difícil Pero como gran sabio De los aguijones Debo reconocer tus habilidades Has dominado Las artes de mis pupilos restantes La tradición decreta Que tú también Debes portar el símbolo Espera Usted entrenó Ya me confundí ¿Quién es? Llévalo con orgullo Maestro del aguijón Debe ser el último En recibir tal distinción Gloria del maestro de aguijones Usted es el maestro De los maestros ¿Pero cómo? ¿Pama? Debes marchar Maestro del aguijón No tengo nada más para ti Sale, pues Comprar Ahora En Ciudad de Lágrimas Hay una puerta Que se abre con esa llave Búsquela Bueno Vamos a ver Vamos a ver Primero Me siento Luego voy por acá Ah, aquí Inspeccionar Una puerta de una mentada Hecha para Hecha de metal Reluciente Ah, sí, sí Tome ¿Qué es aquí? Ah Mechute 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 Ay No estaba lista Me morí Está fácil Está fácil Pero es que no estaba lista Ahora sí estoy lista Vamos ¿Cómo esquivo eso? Uy 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 Ah Ahí está Ahí está Listo Facilito Facilito Ok, estamos aquí ¿Qué hay aquí? Oh ¿Qué es eso? Inspeccionar Una figura conectada a un dispositivo Examinarla de cerca No Ahora sí Ah Ah Caray Alma sombría Ah Pulsa B Para desatar un espíritu más poderoso Ah Pero es más poderoso Oh Ok Es el mismo ataque Pero Pero más poderoso A ver Veamos ¿Ahora qué? Ah ¿Cómo tengo eso? ¿Pudiera ir por el jefe ese? Ese jefe Ya saben qué jefe Los Los Beyblades Totobete dice patas Yo le recomiendo que explore límites del reino antes de enfrentarse a los vigilantes Límites del reino Ah Por eso me decían Ah Pues a ver Ok Estamos aquí Uy Llegan para todas partes Bien nomás Que se me da Ah Señor Lárguese Lárguese Oh Ey Ya basta Qué acusador usted Pero Qué sospechoso Qué sospechoso Ahí hay una pared Ajá Ya sabía Ya sabía Ya sabía ¿Qué es aquí? Es el errante Ah Oh Aquí hay una silla Perfecto Wow ¿Dónde estoy? Uy Qué bonito aquí Bueno me retiro Oh Ey Es la Silkson Es la Silkson Es la secuela Ahora es la secuela No la DLC Nadie me dijo que Que Silkson Era otro juego Pensé que era un DLC La Silkson La Hornet La 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 DLC La La secuela ¿Dónde está? Señorita Hornet Adivine qué Ahí está Ah No la ve La estoy tapando Me voy a enfrentar a usted de nuevo Señorita Negoza Tros Me suena que sí Persigues una verdad más profunda No es algo que los débiles puedan soportar Ok Señorita Sé que estoy chiquito Pero no soy débil Señorita Porque no podemos ser amiguitos Demuestra que puedes enfrentarte a ello No me contendré Mi aguja es letal Y no siento tristeza Por acabar con un debilucho Ah sí Me está llamando debilucho ¿Quiere pelea? ¿Quiere pelea? Demuéstreme que puedes aceptar El pasado de este reino Y hacerte con la responsabilidad De su futuro Ah Cierto 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 A ver Ah Ha pasado mucho Ha pasado mucho Ah Ha pasado bastante A ver Ah Mim Mim Ah Vamos Vamos Si se puede Espere Espere señorita Espere 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 Ah No me va a esperar Claro que no Claro que no Prometo que esta vez No me va a tomar ocho intentos Bueno No sé No prometo Mejor no prometo nada Porque Está fácil Está fácil Está fácil Está fácil Hornet Aquí está Hornet 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 Garama Hornet Hornet Engan Le ¡Gracias!